¡Oh! 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 No lo he visto, me he puesto nervioso Esa morena que siempre me mira No sé qué tiene que me está gustando Y ya hay unos días que muero por verla Pero yo sé que ella no se fija, porque soy tan poca cosa que no me atrevo A decirle nada, me conformo con mirarla Es que si le pido y me dice que no, de pena me muero Me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca Que si quiere salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pida Pero yo quiero engañar, soy cobarde, me porto, no puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Me falta fuerza pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca Que si quiere salir conmigo, que yo por ella hago lo que me pida Pero yo quiero engañar, soy cobarde, me porto, no puedo decir la verdad No quiero entrar en su vida Amor Amor Me gusta tu risa de niña inocente, me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarme mi camino Y beso cada día para que sigas conmigo Aquí estoy Demostrando que soy fuerte, que ya no me importa verte Y que tus últimos seis meses Cada vez me va mejor Pero no Cada rincón de la casa me acorta las esperanzas De saber si mi corazón Ya te olvido He ahorrado en un mar de dudas que todo menor recuerda Y el tiempo que demora en pasar Como en un reloj de arena Porque cada cosa que hago no tiene sentido Porque cada palabra que digo Me recuerda cuando estaba conmigo Porque no hay peor castigo Escuchar una canción que escuché contigo Que mi cama ya te extraña Que mi cama ya te extraña Mis mañanas ya te extrañas Porque el único que pido Es tenerte acá, acá al lado mío Ser tu abrigo en tus noches de frío Ser tu alivio Ser tu amigo Te culpas de tus noches y dormir Por haber pensado solo en ti Y amor extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los quesos que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón No busques razones de tonto mi flor Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Te arrepiento de entregarme a todo Sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más De lo que tú esperabas Y dejar de ver que yo por ti Me moría de ganas Desde toda mi vida Yo te amé sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Este que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado La media vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes con falsas promesas Inventando mil cuentos Rompiendo mis vegas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Fuerte, tía no Mu vacir Fuerte, tía no Suerte, guau Fernando Castle Dime tú, si te quedas con mi corazón O lo dejas solo en un trincón Esperando a que se muera de dolor Yo no sé, si me quieres lo mismo que yo Entregado de mí lo mejor Quiero oír una respuesta de tu voz No digas mentiras, que estoy en juego de alegría Y me duelen tus caricias en mi piel No digas mentiras, que el mundo me activa Líbrame de esta agonía y quiéreme Deja que te cuente una pequeña historia Espera que me acuerdes y me venga la memoria Siéntate a mi lado, no mires el tiempo El tiempo no sobra Yo era solo un niño, no era como ahora Y la luz en sus ojos, dos luz a mi sombra Era la primera, robó mi inocencia Ella me enamora Y el cielo, me acompañaba en cada beso Me hizo perderme entre su pelo Y sus caricias me quemaban como el fuego Porque mi inocencia por su amor Se quedó por ella y la bajó En un cofre lleno de ilusiones que robó Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansado, cansado y aburrido Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una mirada Y al observar el humo Que el espacio volaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras quedó fumada Le conté de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mi esperanza Y de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De majestad y pecado Que hoy no se exige el mundo Y a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha vencido Tengo cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Se desvaneció Y desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Que hoy no te deseo Que hoy no te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Como te mira Dime Como te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía Dices que eramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas El piso volar El piso soñar Ya no te creo Ya no te deseo Que hoy no Solo te veo Solo te deseo Que hoy no Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Como te mira Dime Como te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy O, 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 o Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía DJ Franco The Sound Remix